¿Cómo te sentís? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo se va a llamar? Pablo, ¿te duele mucho? Mejor vamos hasta su casa. ¿Ya te llegó el resultado del laboratorio? ¿Cuánto creciste, Mateo? Carlos, ¿qué le pasó? ¿Querés que me quede contigo? Buen día, Laura. ¿Dormiste bien? No te preocupes. Es un minuto. ¿Viste que podías? A la hora de elegir una mutualista, elegí la que más cuida tu salud. La que te da el respaldo del mejor equipo médico. La que está más cerca. CASMO. Estamos para cuidarte.